Mundo de Caguameros Cacahuas de sal y limón Donde todos mis compañeros Son cheleros de corazón Como chupan todos los días Casi nunca se ponen crudos Y si se les acercan el vicio Pues se van por otro cartón Es un mundo de caguameros Con tabaco, viejas y alcohol Donde todos se ponen pedos Al punto de una congestión Como chupan de noche y día Casi todos se ven muy rucos Y despiertan a los vecinos Con canciones de reggaetón De Tijuana a Laredo Desde Cuanza a León Todos son caguameros Incluyéndome yo De Jerez a Bajuares Monterrey a Torreón De Reinos al Efe Ahí si chupan cabrón Es un mundo de caguameros Donde chupan sin restricción Donde buscan cualquier pretexto Para hacer un buen reventón Las mujeres se vuelven huilas Y los hombres se vuelven tú Y si te quedas bien dormido Amaneces en el colchón Sin pantalón Sin pantalón MySpace.com Diabondan Osiris Flores Mándenme correos a OsirisFlores ArrobaJosMail.com Y de una vez Le paso aprovecho A saludar a toda la raza Que amablemente Me hace sus comentarios Me da consejos Y pues hace que este rollo Vaya tomando un camino Chido Muchísimas gracias Saludos Esperen más parodias Banda Osiris Flores Bye 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 bye